Gracias. ¿Cuántos están contentos? Ahora estoy tomando café. ¿Por qué no sé quién se inventó que solo agua le pueden dar al pastor? ¿No le han dado agua al pastor? No, un cafecito también le cae. Estamos muy contentos este hermoso día. La gracia y la misericordia de Dios, hermanos, ha sido buena para conmigo. Yo sé que con cada uno de ustedes no podemos ignorar que sin la presencia del Señor nosotros no pudiéramos. No pudiéramos, la verdad, no pudiéramos hacer nada. Pero con la gracia y el amor de Dios hacemos mucho, ¿verdad? Hacemos mucho, ¿verdad? Quiero que abra su Biblia en el libro de Habacuc, capítulo 2. Habacuc, capítulo 2. Ya saben que Habacuc es profeta menor. En el verso 1, en adelante, al verso 4, vamos a leer. Gloria a Jesús. Así que hoy estuvimos por primera vez en la radio, para la gloria del Señor. Y vamos a estar viendo creo que cada 15 días, ¿verdad? Ahora si no, pues entre los dos hermanos Santiago sacamos el programa. No importa, Él está ahí, está ahí, estoy yo. Predica Él y predico yo y va a ser bendición, ¿verdad? Solito uno cuesta bastante sacar un programa de una hora. Pero sí se puede. Predique casi 40 minutos y 20 minutos de motivación, un poquito. ¿Verdad? Pero para la gloria del Señor. Yo todavía tengo garganta para predicar aquí. En el verso Habacuc, capítulo 2, versículo 1, dice, Sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y que he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo, Escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que le hiere en ella. Aunque la visión tardara aún por un tiempo, Más se apresura hacia el fin, Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, Porque sin duda vendrá, No tardará. He aquí, Que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, Más el justo, Por su fe, Vivirá. Así tenga abierta su Biblia, por favor, No la cierre, porque vamos a leer el capítulo 3, Más adelante. Entonces, Lo que está hablando aquí la palabra del Señor es que, Cuando nosotros tenemos una visión, Debemos describirla. No tiene nada malo, Que usted un día sueña algo, Y usted lo escriba en un cuaderno. Su sueño. Yo lo estuve haciendo por algún tiempo, Allá en el norte. Estuve escribiendo mis sueños. Y sin saberlo, Dios me dio algunos, Dios me dio algunos sueños, Verdad de la palabra del Señor. Dios le muestra a uno, Por medio de sueños, el futuro. Que nos entendamos, No. O a veces sí. Que acertemos en nuestros cálculos, Es posible. Pero muchas veces Dios habla, Por sueños, Por visiones, Y a veces nos habla, Por medio de su palabra, Para que nosotros, Podamos discernir, Abrir el entendimiento, Y conocer lo que es el plan de Dios, Para nuestra vida. Porque, Una de las cosas, Que nosotros siempre tenemos, Es que, Cuando estamos a punto, De tomar una decisión, Queremos asegurarnos, Que aquella decisión, Que vamos a tomar, Es la decisión correcta. Que no nos vamos a equivocar. Porque una equivocación, Es como un pie en falso. Usted se equivoca, En una mala decisión, En poner un negocio, O etc. Una decisión, Entonces, Las consecuencias, De esa equivocación, Muchas veces son caras. Sin embargo, Dios, Habacuc, Le da, Una, Visión, Y le dice, Ahora ya que te di ese sueño, Ahora ya que te di esa visión, Ahora, Escribe la visión, Y declarala, En tablas, Para que, Corra, Ahí dice la palabra, Para que corra, El que le hiere, En ella. Entonces, En otras palabras, Cuando nosotros, Dios nos da una visión, No es para que nosotros, La tengamos la visión, Solamente ahí, Ah, No, Anoche soñé tal cosa, Fíjese hermano, Que anoche soñé, Y soñé, Y soñé, Y ya, No, Hay que escribir la visión, Hay que escribir el sueño, Que Dios, Porque al paso de los años, Los sueños se hacen realidad, Ya sea del lado positivo, Como del lado negativo, Se hace en realidad, Porque profecía, No solamente son, Las profecías, De los últimos tiempos, No hay profecía, Para hoy también, Entonces, Muchas veces, Dios nos habla, Por sueños, Lo que sucede, Es que, O no los escribimos, O no las, O no los entendemos, O se nos olvida, O se nos olvida, Los sueños, Como una advertencia, Como una señal, Escribir la visión, Para que, Que el que lee, Lee la visión, Corra, Con la voz, La visión, No es para que, Yo la tenga, Tal vez Dios, Tal vez Dios quiere, Hablar, Por medio de mí, El Señor quiere hablar, Sin embargo, Por causa, De que yo calle, El sueño, Calle la visión, Es posible, Es posible, Es posible que, No se cumpla, O si se cumple, Nos agarra, Desapercibidos, Los, Acontecimientos, Entonces, Por eso dice la palabra, Que Dios, Antes de mandar juicio, Le hace saber, A sus siervos, Los profetas, Lo que él ha de hacer, Entonces, Escribe la visión, Y declara la en tablas, Para que corra, El que le hieren, Ella, Aunque la visión, Ternar, Dice, Por un poco de tiempo, Sin embargo, Espérala, Porque la visión, Llegará, Y no tardará, En otras palabras, El cumplimiento, De la profecía, El cumplimiento, De los sueños, El cumplimiento, De la visión, Se va a dar, Se oponga, Quien se oponga, Se levante, Quien se levante, Cuando Dios, Tiene algo trazado, Para tu vida, Aunque sea, Con los años, Lo va a cumplir, El Señor, Y aunque tú, No lo veas, Como, Padre de familia, Lo vas a ver, Revelado, O reflejado, Por tus hijos, Por tus nietos, Quizá diremos, Ay, En la familia, Nadie es predicador, Nadie es cantante, En la familia, Tranquilo, Espera, Ora, Clama, A alguien de la familia, Dios va a levantar, Como un estandarte, Para poder anunciar, Porque dice la Biblia, Que nosotros, Somos la trompeta, Somos como trompeta, Que anunciamos, El evangelio, Que anunciamos, Las buenas noticias, Las buenas nuevas, De salvación, Entonces Dios, Le dice a Bacuco, Escríbela, Que corra, Que leen ella, Aunque la visión, Tarde, No te preocupes, Espéralo, Porque sin duda, La visión llegará, El cumplimiento llegará, Y no tardará, El verso 4, He aquí, Cuya alma, No es recta, Se enorgullece, Más el justo, ¿Qué dice? Por su fe, El justo, A quien Dios le da un sueño, A quien Dios le da una tarea, A quien Dios le da una visión, El justo, Por la fe, Es que vive, No vive, No vive por los recursos, Del presente, No vive por las oportunidades, Del presente, No vive por el que dirán, Por lo que dice la esposa, El esposo, Los hijos, El pastor, O viceversa, No, El justo vive por la fe, La fe, Que tenemos adentro, Por esa razón, Que vivimos, Y por esa fe, Es que podemos, Mover montañas, Ahora, Obviamente, La fe, Dice la Biblia, Que sin obras, Es muerta, Y la fe, Nos lleva a nosotros, A ver desafíos, A ver problemas, A ver dificultades, Pero, La buena noticia, Es que cuando pasamos, Al otro lado, Los problemas, Tu demuestras, Que realmente, Dios está contigo, A través de tu fe, La fe, Que tenemos aquí adentro, Esa es la fe, Que no debemos dejar, Que se muera, Esa es la fe, Que nunca, Aunque el diablo, Te ataque, Aunque el diablo, Te borbandee, Tu mente, Tu corazón, No debe de cortar, Esa, Esa, Esa fe, Ay pastor, Ya no tengo fe, Ya no sé, Si el señor va a venir, Es fe, La iglesia, Tiene que estar llena, De fe, Más, En estos tiempos, Ay, Es que yo no sé, Que fíjese, Que hay tanto, Que me han dicho, Y que yo voy a ser cantante, Que voy a ser pecador, Y nunca se va a cumplir, No, Me voy a morir, Y no se va a cumplir, Esos son pensamientos negativos, Llega el momento, Llega tu oportunidad, Para que tú salgas, Para que tú prediques, Para que tú cantes, Para que te digas, Para que tú hagas algo, En la obra del señor, Triste sería, Escuche bien, Triste sería, Para cada uno de nosotros, Morirnos sentados, En una silla, Secarnos, Como la flor, Ser sembrados, Como la maceta, Y no poder, Poder expandirnos, Y secarnos, Sin agua, Sin oxígeno, Eso si sería duro, Pero el creyente, Tiene que vivir siempre, Bebiendo del agua de Dios, Bebiendo del agua de la vida, Bebiendo de ese maná, Que Dios nos da, El alimento espiritual, Ningún creyente, Debe dejarse morir, Dejarse secar, El creyente que dice, Ah, Ya no sé, Que hacer, No, Siempre Dios, Te da una oportunidad, Te levanta en la mañana, Te levanta a medio día, Te despierta, Te recuerda, Tus sueños, Te recuerda, Tus visiones, Te recuerda, Que hay que orar, Que hay que ayunar, Que hay que vigilar, Nos recuerda al Señor, La forma, Como debemos de ser, Alimentado, Por medio de la palabra del Señor, Cuando dicen amén, Pero es la fe, La fe del creyente, Por esa razón, Es que el diablo, Se esfuerza tanto, Por eliminar, La fe de los creyentes, Haces algo, Y no lo pudiste hacer bien, Ánimo, Vuelvelo a hacer, No lo pudiste hacer bien, Vuelvelo a hacer, Dos, Tres, Cinco veces, Y cuando vienes a sentir, Lo vas a hacer muy bien, Pero nunca debemos desanimarnos, Nunca, Mira lo que dice el capítulo 3, El verso 17, Ahí mismo de Habacuc, Esto lo decía Habacuc, Capítulo 3, Hay una hojita así para adelante, El versículo número 17, Aunque la higuera, No florezca, Ni en lapines, Haya fruto, Aunque falte, El producto del olivo, Y los labrados, No den mantenimiento, Y las ovejas, Se han quitado, De la majada, Y no hayan vacas, En los corrales, Con todo, Yo, Me alegraré, En Jehová, Y me gozaré, En el Dios, De mi salvación, Jehová, El Señor, Es mi fortaleza, El cual, Hace mis pies, Como de sierva, Y en mis alturas, Me hace andar, Escucha esto, Porque, El profeta, Está diciendo, Aunque la higuera, Diga conmigo, Aunque, Aunque, Ese aunque, No quiere decir, Que no haya, No quiere decir, Que no tenga, Ese haya, Quiere decir, Que aunque no haya, Como lo tengo hoy, No lo tuviera, Con todo y eso, Yo siempre me alegraré, En Jehová, Mi salvación, En Jehová, Mi proveedor, Lo tengo, Tengo vacas, Tengo leche, Tengo queso, Tengo potreros, Hay vides, Hay cosecha, Hay frutos, Hay maíz en el granero, Hay frijol en el granero, Tengo dinerito, Aunque sea poco, Pero hay, Pero si no lo tuviera, Con todo y eso, Yo siempre seguiré, Sirviendo a Dios, Porque hay personas, Que cuando tienen, Ah no, Solo para Barberena, Para Cuilapa, Para vuelta y vuelta y vuelta, Porque tienen, Y cuando no tienen, Tristes, Ay, Estoy apagado, No tengo, Entonces tu ilusión, Entonces tu, Tu alegría, Es el dinero, La alegría del creyente, No es la dependencia, De materiales, Ay, Gloria a Dios, Pero si no hubiera, Igual, Gloria a Dios, ¿Cuál es el problema? Ay, ¿Alguien trajo algo aquí antes de nacer? Nadie, Entonces de nubos venimos, De nubos nos vamos, Y lo que tenemos, Es para adorar y alabar y glorificar, El nombre del Señor, Para vivir, Para comer, Para disfrutar, El profeta dice, Aunque yo no tenga, Yo tengo, Pero si no tuviera, Vacas en los corrales, No tuviera potreros, No tuviera cosecha, Aunque yo no tuviera, Aunque no tuviera, Yo con todo y eso, Yo voy a alabar, Y glorificar el nombre del Señor, Eso quiere decir, Que la, La palabra profética, Que, Que, Que Habacuc había recibido, De parte de Dios, Por medio de la fe, Era una palabra, Que él había creído, Escuchen porque, Usted tiene que aprender a creer, Yo felicito a veces al hermano, Porque a veces, Él no puede hacer, Yo si lo puedo hacer, Yo conozco, Yo sé, Y me gusta el entusiasmo, A mí me gusta el entusiasmo, No hacemos algo perfecto, Pero hay que esforzarnos, Hay que esforzarnos, Y como dicen por ahí, La práctica, Hacia el maestro, Ah, Entonces, Cuando encontramos nosotros, Una situación, Difícil, Gloria a Dios, Cuando hay, Pero si no hubiera, De igual manera, A Dios siempre que glorificarlo, Y el profeta lo sabía, Por eso es que, Mire, Aquí dentro del corazón del creyente, Tiene que siempre, Haber alegría, Haber gozo, Porque, Como decía Pablo, El apóstol Pablo, A mí nada me separará, Del amor de Dios, Ni ángeles, Ni principados, Ni potestades, Ni gobernadores, Ni lo alto, Ni lo profundo, Ni lo ancho, Ni las riquezas, Nada, 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 Me podrá, Aún ni la muerte, Me podrá separar, Del amor de Dios, Quiere decir que, Nuestra dependencia, Siempre tiene que ser Dios, Pastor, Pero a mí a veces, No me escucha Dios, Yo siento como que, Dios, Como que se, No se queda sordo, Cuando me, Cuando yo oro, Viene el momento, De la respuesta, El problema está, Que muchas veces, No estamos preparados, A veces, No estamos preparados, A veces Dios, Está a punto, De bendecirnos, Dios está a punto, De darnos, Dios está a punto, De darnos, Su bendición, Y Señor, Yo oro, Y cuando viene Dios, Y dice, Ay si Dios te doy, Te vas a perder hija, Te vas a perder hijo, Tu corazón, No está preparado, Pero cuando estamos preparados, Ahí viene la bendición, De parte de Dios, Ahí viene la bendición, De parte de Dios, Eso lo he experimentado yo, He pasado tantas dificultades, He pasado momentos difíciles, Hasta en peligro de muerte, Estado, Peligro de amenaza, Estado, Pero que, La fortaleza que hay dentro de mí, A mí no me importa nada, A mí lo único que me importa, Es hacer la obra del Señor, Y sé que un día, Voy a morir, Predicando su palabra, Cosas terrenales, Se van a quedar, Todo se va a quedar, A que construyamos un palacio, Nadie se lo puede llevar, Pero llévate la salvación, De tu alma, Llévate la salvación, Esa es la prioridad, Número uno, Que seamos salvos, Que alcancemos la redención, Por medio de nuestro Señor, El Jesucristo, El profeta Bacuc, Nos enseña mucho, A través de la higuera, Aunque la higuera, No florezca, Es bonito cuando hay flores, Pero es triste, Cuando la higuera, Está machita, A Jesús le pasó, Jesús un día, Tuvo hambre, Y de repente, Dijo Jesús, Tengo hambre, Y veo por ahí, Una higuera, Muy hermosa, Y parece que tiene, Buenos frutos, Sin embargo, Cuando fue a buscar, A ver si habían frutos, La Biblia dice, No habían frutos, Entonces Jesús, Tuvo que dar una palabra, Y le dijo a la higuera, Que nadie, Coma de ti el fruto, Nadie, Y la higuera, Empezó a marchitarse, Porque ningún árbol, Ninguna planta, Y ningún ser humano, Nació o fue enviado, De parte de Dios, A esta tierra, Para ser una persona, Estéril, Sin trabajo, Sin producir, Todos hemos sido llamados, De una u otra manera, Para producir, Que de nosotros, Haya siempre cosecha, Es triste, Y lamentable, Que el Señor, Venga y le diera, Y nos diga, Hey, Hey, ¿Dónde están tus frutos? ¿Dónde están los frutos? La higuera, Está bonita, Andas bien vestido, Bien calzado, Eres buena persona, Tienes fama, ¿Dónde están tus frutos? Lo que Dios, Siempre anda buscando, Son frutos, ¿Y qué pasó? Le dijo, No coma de nadie, Y se empezó a secar, Y la Biblia dice, Que otro día, Que pasaron, Pasó Jesús, Con los discípulos, Pedro, Pedro se le quedó viendo, A la higuera, Y vio que estaba seca, Desde la raíz, Hasta la rama, Se había secado la higuera, Y Pedro le dijo, Señor, Como Pedro era un discípulo, De confianza de Jesús, Señor, La higuera, Que maldijiste, El día de ayer, Se secó, Y Jesús le dijo, Cosas mayores, Van a ver ustedes, Si tienen fe, La pregunta es, ¿Por qué se secó la higuera? ¿Qué palabra tan poderosa? Escuchó la higuera, Aunque no lo crea, Pero las plantas tienen oídos, Las plantas también oyen, Escuchan, Escuchó la voz de Jesús, Cuando le dijo, Que nadie coma de ti fruto, Por eso mire, Cuando alguien se aprovecha de uno, No se preocupe, Porque fuimos, Para eso somos, No es cierto, Que cuando usted va, Y corta una naranja, A la planta, Le sale como una sangrita, Si corta una uva, Sale como sangrita, Cualquier fruta, Llora cuando se le corta el fruto, Porque ese fruto, Le pertenece al tronco, Del árbol, De la planta, Pero ella prefiere, Llorar un ratito, Porque alguien le cortó un fruto, Y que se lo va a comer, A que el fruto se seque, Donde está el árbol, En el tronco del árbol, Es, Es difícil, Mis hermanos, Y es muy duro, Ver, Que las frutas, Que el café, Se seque, En el árbol, En la planta, Dios no lo diseñó, Para que se seque, Dios no lo diseñó, Para que nosotros lo comamos, Para que nosotros vivamos, De esa planta, Para eso Dios lo creó, Pero la higuera se secó, Y Pedro le dijo, Señor, Se secó la higuera, ¿Saben por qué se secó la higuera? Porque ella prefería morir seca, Antes, De que vinieran frutos, Y nadie pudiera comer de ella, Por eso es que, Los creyentes debemos de dar fruto, Porque la Biblia dice, Por sus frutos, Los conoceréis, En aquel día, Y dice el Señor, Vendré, Dice, A ver, Cuánto de fruto diste, Qué trabajo hiciste en mi obra, Nada hiciste, Qué precio, Qué corona, Qué regalos, Qué mansión, Qué casa, Vamos a recibir en el cielo, Cuánto hablaban al Señor, Pero si trabajamos, En la viña, Del Señor, No vamos a ver poco fruto, Vamos a ver, Mucho fruto, En abundancia, Frutos, En abundancia, Eso es lo que vamos a ver, Para la gloria del Señor, Y quizás usted dirá, Ay, pero yo cuando voy a dar un fruto, Tranquila, Tranquilo, Trabaja, Esfuérzate, Eso es lo que el Señor quiere, Que lo esforcemos, Y de repente, Vas a dar fruto, Hay un amigo, Hay un familiar, Que está mal, Háblale de Dios, Aunque se enoje, Aunque se enoje, Al entender, De que realmente anda mal, Fuera de los caminos del Señor, Anda mal, Yo prefiero, Que alguien se me enoje, Por un momento, Al rato lo abrazo, Pero que yo tenga que decirle, Estás mal, Y necesitas arrepentimiento, Porque si yo no lo hago, La vida dice, Que las piedras van a hablar, El deber de todo creyente, Es hablarles, Y con carácter, Con autoridad, Ya vendrá la semilla, Naciendo, Creciendo, Y da fruto, Esa semilla, Que fue sembrada en mi corazón, Alguien la sembró, Y ahora da fruto, Así tenemos que ser todos, Yo sé que, No es fácil, Pero, Se puede, Hay que trabajar en la viña del Señor, Y da frutos, Vamos a orar, Incline su rostro ahí donde está, O se pone de pie, Como usted quiera, Señor, Queremos esta noche, Queremos Señor, Aprender de tu palabra Señor, Escucharla atentamente, Y saber Señor, Saber Señor, Que la palabra que ha sido sembrada, En nuestro corazón, A ver, Dar mucho fruto Padre, Fruto al 30, Al 60, Y al 100 por 1 Señor, Glorificate Dios, De una manera grande, De una manera especial Señor, Bendice Señor, Esta manada de hermanos Señor, Mira Señor, Mira Señor amado, Las personas que están orando, Desde ya, Están orando ya, Por la conversión de su familia, Por los amigos, Por los parientes, Estamos orando ya, Señor, Aleluya, Que tú nos uses, Para llevar tu evangelio, Llevar tu palabra Señor, Maravilloso Jesús, Úsanos como instrumento tuyo Señor, Yo sé que tú estás abriendo puertas, Padre de bendición, Yo sé que tú estás teniendo, Como el alba, Aleluya, Tu gracia, Sobre este lugar Señor, Pero necesitamos Señor Jesús, Necesitamos Señor amado, De tu respaldo, De tu poder, De tu gloria Señor, Bendice cada día nuestra vida Señor, Úsanos como instrumento tuyo Padre, Para llevar tu evangelio Señor, A toda criatura Señor amado, Perdona nuestros pecados Señor, Límpianos, Purifícanos cada día Señor, En el nombre maravilloso de Jesús, Gracias Jesús, Muchas gracias, Quiero orar por alguien, Que se quiere convertir a Jesús, Alguien que se quiere convertir al evangelio, Quiere reconciliarse con Dios, Los fracasos del pasado, Son del pasado, Pero de aquí en adelante, Vienen nuevas cosas para tu vida, Aleluya, Aleluya, Quiere reconciliarse con Dios hoy, Véngase para hacer el frente, Véngase aquí, Véngase aquí, Hermano Hugo, Se va a convertir al Señor, Se va a arrepentir de sus pecados, Quiero que oremos, Levante su mano por favor, Sus manos sobre él, Lo vamos a bendecir, En el nombre de Jesús, Padre mire, Este joven, Seña por el que voy a orar al Señor, Un hombre trabajador, Esforzado y valiente, Pero tu palabra dice Señor, Que el que anda Señor amado, Fuera de tus caminos Señor, Vive una vida Señor, Sin ley, Sin obediencia, Pero el que vive en tus caminos, Vivimos bajo tu ley, Bajo tu obediencia Señor, Por lo tanto Señor amado, Endereza sus caminos, De este joven Señor, Padre mira, Mira a Hugo Señor, Y este muchacho Padre, Renueva sus votos, Con él Señor, Levántalo Señor, Como un hombre, Un líder Padre fuerte, En tu palabra Señor, Yo lo bendigo, En tu nombre Señor, Muchas gracias Señor Jesús, Repita conmigo Señor Jesús, Este día, Me reconcilio, Seguimos delante de tu, Delante de tu presión, Amigo, Perdónen tus pecados, Amigo, Impia mi hermano, Impia mi hermano, Impia mi hermano, Mi lámina, Mi corazón, En el nombre de mis hermanos, Escríbe mi nombre, En el nombre de mis hermanos, Padre, Dios mío, sabemos con el que podemos nos guiar, Padre. Gracias, te damos, Señor, porque tenemos que ir con momentos reales. Y estamos siempre en la mano, gracias, Padre, que todo eres bueno, hermano. Padre, por este Padre, que es indivisible, glorificado, es el Santo nombre. Padre, Dios mío, 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 Dios mío. Padre, oro por él. Oro por su vida, Señor. Guárdalo siempre, padre, en el hueco de tu mano, no quiera que hable. Bendice sus manos, hermanos, trabajadoras, Señor, malos puertos, Padre. Así como a todos, fue fuerte, se ha dejado, trabajó fuerte en el que hace, Señor, malos puertos. Para que siga delante, Padre, pero casi no ha visto la obra de sus manos. Y dice, Señor, delante de ti, Padre, oro, que lo bendiga, Señor. Padre, oro, Señor, que lo prospere, Señor. Oren en nombre de Jesús. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Amado, Padre. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias por la vida, hermano Hugo, Señor. Padre, mira este joven, Señor amado. Señor, sé que tú lo vas a levantar, Señor, de una manera especial, de una manera poderosa, Señor. Oro por todos los que estamos aquí, Señor amado. Glorifícate en nuestra vida, Señor. Tu palabra dice que tú viniste a buscar y a salvar en lo que se había perdido, Señor. Señor, nosotros estábamos perdidos también sin ti, sin esperanza. Pero un día apareciste tú, Señor, y nos salvaste. Y nos redimiste, Señor, de todo pecado, Señor. Muchas gracias, Padre. Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén.